Bueno, vamos camino hacia Sofía, o Nis, no lo sé, porque ahora conduzco yo, así que ya se verá. Acabo de llegar a la frontera de Serbia con Bulgaria y me ha dejado aquí un camión porque tienen una cola de dos kilómetros, como podéis ver, así que la voy a cruzar a pie, y a ver si alguien está al otro lado me puede coger. Bien, ¿por qué? Ok. Gracias. He cruzado las dos fronteras. Estamos yendo a casa de Iwo, un completo desconocido que hay en medio de las montañas. Mira, un loco. Estoy cansadísimo. En un sitio web de la ciudad de Iwo, de la ciudad de Iwo. En un sitio web de la ciudad, en un sitio web de la ciudad de Iwo. ¿Qué es la ciudad? ¡Ay, lalui! ¡Ay, lalui, lalui! Ok ¡Gracias! 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 Se ve que en breve son las elecciones y están en plena campaña ¡Gracias! ¡Gracias! Yo como Torex con mi hermano, pequeñito, que no quiere bailar conmigo